Un nutrido grupo de mexicanos, en su mayoría provenientes de Texcoco y Tlalnepantla, manifestaron su alegría por el nuevo cardenal Carlos Aguiar Retes, con saludos, cantos y porras en el Vaticano. Por la tarde del pasado 19 de noviembre, tuvieron lugar las tradicionales visitas de cortesía, durante las cuales los fieles pudieron saludar a Aguiar Retes, uno de los 16 cardenales que recibieron el birrete colorado de manos del Papa Francisco. En el atrio del aula Pablo VI, el más grande auditorio de la Santa Sede, fue ubicado el arzobispo de Tlalnepantla, quien dedicó un par de horas para saludar a fieles, religiosas, sacerdotes, funcionarios de la curia romana y otros cardenales. Peligreses afirmaron que el cardenal siempre ha sido un hombre de respeto, caridad y humildad, por lo que su nombramiento representa un acontecimiento positivo para México. En su calidad de cardenal, a Aguiar Retes se le asignó un título de diaconía, es decir, una parroquia de Roma sobre la cual él estará especialmente ligado. Se trata del Templo de los Santos Fabiano y Venancio, en Villa Fiorelli, al sureste de la ciudad. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.